Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí. Bienvenidos a esta que es su casa. Hoy voy a hablarles sobre la irresponsabilidad congresual. Cuando me refiero a este tópico, me estoy refiriendo al Congreso de la República Dominicana. Los ciudadanos acuden a las urnas y ejercen el derecho al voto a través del cual eligen a senadores y diputados en quienes depositan poder y confianza para que elaboren leyes a favor del pueblo, defiendan los intereses de la colectividad y se conviertan en contrapeso de los demás poderes del Estado. Cuando los congresistas no cumplen con su deber y no cumplen con lo que el pueblo le ordena, bien sea no asumen su compromiso legislativo, son irresponsables porque se distancian del mandato constitucional y las normas que regulan el comportamiento de senadores y diputados. Es lamentable observar la integración de legisladores en discusiones y la aprobación de proyectos que responden a intereses particulares, en cambio, se muestran apáticos e indiferentes cuando se trata de propuestas favorables para la población general. Ejemplos de la desidia de los congresistas son los proyectos de ley de agua y del código penal, los cuales no se han aprobado y eso implica que el país, la República Dominicana, carezca de una jurisprudencia actualizada y acorde con estos tiempos en materia penal y en el campo hídrico. No obstante, senadores y diputados sancionan al vapor leyes y resoluciones sobre préstamos y juegos de azar por cuanto certifican códigos en perjuicio de los dominicanos. Eso es inaceptable e indignante para lo que es la República Dominicana. Tanto los congresistas del gobernante partido revolucionario moderno como los de las entidades de oposición deben reflexionar y autoexaminarse con el objetivo de adquirir conciencia sobre la necesidad de legislar por y para el pueblo dominicano. No se justifica la inasistencia de la mayoría de los senadores a una sesión donde se contemplaba estudiar a profundidad el informe sobre el código penal porque el mismo reviste una trascendencia nacional y todos los sectores están atentos a la conducta de quienes poseen la facultad constitucional de redactar y crear las leyes imprescindibles en procura de dotar a República Dominicana Es tiempo de que los legisladores ejerzan el poder con responsabilidad y que sustenten su misión en la Constitución y comprendan la importancia de obrar por justicia social, igualdad y libertad. ¿Se animan los senadores y diputados a reorientar su comportamiento? Ojalá Que sí Porque es indispensable para la construcción de una democracia participativa y representativa Como en todos los estamentos de la sociedad en las cámaras legislativas hay congresistas buenos y hay congresistas malos Ha de esperarse entonces que los honrados se impongan sobre los negligentes en razón de que sólo así se contará con un Congreso democrático y garante de los derechos ciudadanos No es verdad que los dominicanos pueden seguir como perro por su casa sin control y con una manada de estúpidos que lo escogen en los pueblos porque di que son líderes pero a la hora de la verdad se le olvida el compromiso que han asumido y la burocracia los ahoga se ponen un traje sucio con una corbata destemplada y se creen que son figuras universales Los dominicanos tenemos demasiado problemas para seguir en chercha tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y qué decir en el Palacio de Gobierno donde el propio presidente anda como un tiguerito de calle En estos momentos los dominicanos tenemos un problema en camino que los juristas y los congresistas tendrán que tomar en consideración es el asunto del terremoto de Haití que quieras o no vamos nosotros a tomar participación en ese caos que ahora se le mete a Haití y que ya comienzan los estamentos internacionales a presionar para que la República Dominicana absorba una cantidad de haitianos sobre lo que ya tiene la República Dominicana Somos nosotros como país los más llamados a exigirle a los congresistas diputados y senadores que asuman su rol para el cual fueron escogidos en las elecciones pasadas gente incluso que tiene muchos años ahí que no aporta nada congresistas senadores y diputados que van a las cámaras solamente a levantar y bajar la mano y a esperar un cheque o a que lo metan a una comisión para ganarse unos pesos adicionales delincuentes comunes ladrones políticos sinvergüenza que el pueblo tiene que comenzar a tomar en consideración pero también ese mismo pueblo está en el deber de despertar y escoger para sus comunidades a hombres serios hombres probos y hombres que realmente les duela los problemas de sus comunidades cámaras de diputados y cámaras de senadores en república dominicana son un fiasco constante aparte de la cantidad de analfabetos que están ocupando curules sin saber siquiera cómo comenzar a abrir las páginas de las disposiciones que se le han presentado para fines de aprobar o desaprobar determinada ley o determinado proyecto en las carpetas que ellos reciben gracias gracias por acompañarnos será pues hasta nuestro próximo comentario Dios con todo contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos es que somos una sola familia no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten no 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 no